Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Norma de Metivier Si le pueden dar más fuertes de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Y acompáñalo de un grito de júbilo, toda la gloria y la honra sean para nuestro Señor Lo bendecimos en esta noche, yo quiero que usted le ponga la mano al que está a su lado Dile Dios no ha terminado aún contigo, dígale Dios no ha terminado aún contigo Dios tiene más, dígale Dios tiene más que entregarte Aleluya, yo sé que usted vino aquí por algo, usted ha recibido pero como su vacía todavía le queda espacio Dios va a seguir vaciando de su gracia, de su amor, de su favor sobre nosotros esta noche Y el que vino por un milagro se lo va a llevar, el que vino por liberación se va a ir libre El que vino por restauración se va a restaurar, suéltale ese aplauso al Señor Aleluya porque Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda pleitesía Dios va a bendecir a alguien aún más porque Dios no se cansa de bendecirnos Cuántos le dan un gloria a Dios bien fuerte esta noche, aleluya Te adoramos Señor, quiero darle las gracias a esta casa Estoy muy feliz de estar con ustedes, gracias por invitarme Bendigo a sus pastores, los apóstoles Ruiz que nos han recibido con tanto amor Cada vez que venimos aquí, gracias a cada mujer Dios bendiga todas las servidoras que están bien preciosas Dios bendiga esta bandera hermosa de República Dominicana Nos unimos, nos unimos a esta tierra panameña Nos unimos a las mujeres de Panamá para declarar a esta ciudad Que Dios es un Dios verdadero Proclamamos su nombre, su grandeza Y decimos que esta nación tiene que conocer al Dios que nosotros le servimos Aleluya Quiero presentarle a mi esposo que me acompaña en esta noche El apóstol Rolando Metivier Él está escondidito por ahí Pero luego ahorita ustedes los van a ver y mañana también Aleluya Quiero que se pongan sobre sus pies Amén, aleluya Vamos a adorar al Señor Cuántos van a seguir adorando al Rey Aquí va a pasar algo poderoso Porque donde se alaba la gloria de Dios Algo tiene que pasar Los milagros tienen que acontecer Te adoramos Jesús Te adoramos Señor Aleluya Que tiene tu espíritu Que cuando me toca En mí estoy Me hace temblar Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Ayúdame Y es que soy tan pequeña Que al tu tocarme siento Que voy a desmayar Tu presencia está aquí Señor Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me das la bonanza Decimos Y no te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Yo creo que ya no está Oye Pero vuelvo Y te siento Aleluya Y cuando me toca Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí No sé Cómo me amas Señor Qué misterio existe Qué miguras pruebas Convientes en calma Oh, yo sé Que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Que tu presencia es incomparable Que tiene tu espíritu Señor Que cuando me toca Me das la bonanza Diga salud al Señor En esta hora Y no te puedo mirar Yo no te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Yo creo que ya no está Pero vuelvo Y te siento Señor Y cuando me toca Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me toca Con tu santo espíritu Sí Señor Me das la bonanza Dáselo fuerte al Señor Cuando pueden sentir Su presencia esta noche Aleluya 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 Yo quiero que ahora Usted se siente un momentito Verdad que ya estamos Finalizando Quiero dejarle una escritura ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a tu nombre Salmo 95 Verso 6 Gloria a Dios Venid Adoremos Y postrémonos Arrodillémonos Delante Delante De Jehová Nuestro Dios En esta noche Quiero decirle Que nadie puede Conquistar A Dios Sin buscarlo Sin buscarlo Nadie puede Nadie puede Tener Una relación Con Dios Si no lo Reconoce Todo lo que Hagas Debe estar Amparado Por la palabra De Dios Tu victoria No está En la gente Que te vea Sino En que Dios Te mire La Biblia Dice Que Dios Al humilde Lo mira De cerca Pero que al altivo Él lo mira De lejos Si alguien Quiere Tener Una relación Con Dios Debe Humillarse Si alguien Quiere Tener una Conexión Con el cielo Debe Romperse En pedazos Usted Su esencia Lo humano Tiene que Desboronarse Saben por qué Porque lo que En nosotros Hay Para poder Conectarse A Dios Tiene que ser Netamente Espiritual Porque Dios Es espiritual Es decir Que la carne Se tiene que Ir a un lado Cuando una mujer Quiera Relacionarse Con Dios Tu nivel De conquista Divina Será Tu logro Humano Todo lo que Tú quieras Lograr En lo humano Primero Tiene que Conquistarlo En el mundo Espiritual De manera De manera Que tu Pleito No es En la carne La Biblia Dice Que nuestro Pleito Es en el Espíritu Es con Huestes Infernales Porque si Nosotros Tuviésemos Tenemos que Pelear Que pelear En lo humano Fíjense Ustedes Cuántos Armamentos Físicos Tuviéramos Pero como Esta lucha Dice la palabra De Dios No es contra Carne No es contra Sangre Sino con Espíritu Con huestes De la Siniebla Dios Nos está Diciendo A nosotros Que para Nosotros Poder Vencer Tenemos que Ir a su Presencia Porque hay Cosas Que usted No la va A ver Para usted Poder ver En el mundo Espiritual Sus ojos Espirituales Deben Estar Abierto Porque en la Carne Usted no va A poder Ver con lo Que usted Está luchando De manera Que yo vengo A decirle A una mujer Hoy Que si tú Quieres Vencer Tú tienes Que alearte Con el Rey De reyes Con el Señor De señores Con el Dios Todopoderoso Con el Creador De los Cielos Y de la Tierra Para tú Poder Vencer Y para tú Poder Mantenerte De pie Ustedes Saben Algo Si tú Ves Que una Mujer Está De pie Es Porque Antes Estuvo De rodillas Esta Batalla No se Pelea No, 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 no Esta batalla No se Pelea En la Carne Esto Es En el Espíritu Y tú Sabes Algo Mujer Vengo A decirte Esta noche Que Dios Te envió A esta Tierra Con un Propósito Y te Te envió Y te envió Con armamento Te envió Con Ay Dios Mío Te almó Te almó Para la Guerra Te almó Para la Batalla Tus Argumentos Tus Esfuerzos Tu Batalla Aleluya No va a ser En la Carne Dije Que es Espiritual Lo que tú Haces Arriba Ya En los Cielos Se va A manifestar Aquí En esta Tierra La Biblia Dice Que Él Depositó En nosotros Su esencia Él Depositó A la Mujer De manera Que yo Vengo A decirle A alguien Tú No eres Débil Como el Diablo Te quiere Hacer Creer Tú Eres Una Mujer Poderosa Tú Eres Llena De gracia Tú Estás Llena De Favor Mi Biblia Me Dice A mí Que Nosotros Fuimos Creada A Imagen Y Semejanza Del Mismo Dios Lo Que Implica Que Aquí Nadie Va A perder Una Batalla Porque Hubo Alguien Que Antes Peleó Y Ganó Antes De Tu Ir A la Batalla Ya Tú Eres Una Vencedora Ya Tú Eres Una Victoriosa Pero Tú Sabes Algo No Te Puedes Salir De La Presencia Porque Dios Ahí Es Donde Te Fortalece Ahí Donde Dios Te Da La Almadura Ahí Donde Dios Te Prepara Ahí Donde Él Te Esconde Para Que El Diablo Y Sus Demonios No Te Puedan Hacer Daño Y Taraba Se Que Taraba Send Ay Mi Alma Te Alaba Yo Quiero Que Usted Sepa Que Hay Una Artillería Pesada En La Mano De Una Mujer Usted Sabe Una Cosa Yo Le Voy A Decir Que Pasa Cuando Una Mujer Adora Cuando Una Mujer Adora Cuando Una Mujer Reconoce Cuando Una Mujer Se Humilla Cuando Una Mujer Se Quebranta En Su Presencia El Mundo Espiritual De Las Tenieblas Ay Dios Mío Es Trastornado El Diablo Se Confunde Si Hay Algo Que El Diablo Le Teme Es A Una Mujer De Rodilla Déjame Decirte Algo Nosotros No Tenemos Fuerza Bruta Pero Hay Algo Que Dios Nos Dio Nos Dio La Rodilla Dios Nos Dio La Rodilla Mujer Sabia Mujer Prudente Mujer Con Visión Mujer Que Conquista Mujer Que Pelea Por Lo Que Dios Le Ha Dado Cuando Una Mujer Ve Que El Diablo Quiere Quitarle Lo Que Le Dio Tú Sabe Lo Que Hace Una Mujer Sabia Tú Sabe Lo Que Hace Una Mujer Temerosa De Dios Se Mete En Oración Y Te Meten Oración Otra Cosa Que Dios Te Dio Dios Te Dio Una Boca Tú Sabe Lo Que Dice Tú Tienes Un Davar En La Boca Declara La Palabra Declara La Palabra Declara La Palabra Declara La Palabra Tú No Puedes Recibir Lo Que El Diablo Quiere Yo Vengo A Hablar De Una Mujer Que Dios Le Dio Una Espada Y Esa Espada Se Llama Esa Espada Se Llama Tú Sabes Cómo La Palabra De Dios No Te Salga De La Palabra No 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 Te Cuando El Diablo Venga Donde Ti Tú Le Vas A Decir Jehová Dijo Tú Le Vas A Decir Al Diablo Jehová Dijo Tú Le Vas A Decir A Tu Adversario Diablo Mentiroso Nosotras No Podemos Aceptar Lo Que El Diablo Diga Ustedes Saben Por Que Mujeres Porque El Diablo Es Un Mentiroso El Diablo Quiere Cambiar Tu Historia Invisible Por Una Visible Diciendo Que Tú Estás Derrotada Y Es Mentira Diciendo Que Tú Estás Fracasada Y Es Mentira Mentira Diablo Mentira Diablo Te Cancelo Te Reprendo En El Poderoso Nombre De Jesús Hoy Se Levanta Una Mujer Diferente Hoy Se Levanta Una Mujer Aguerrida Pero Se Levanta Una Mujer Con Poder De Dios Hoy Se Levanta Una Mujer Con Poder De Dios Y Toda Va Se Caraba Hoy Se Levanta Una Mujer De Dios Déjame Decirte Al Diablo No Le Conviene Que Una Mujer Reconozca Lo Que Es En Dios Y El Enemigo Se Encargado De Decir Que La Mujer Es Débil Y Le Trabaja Los Sentimientos Y Le Trabaja El Corazón Y Le Trabaja Las Penas Y Como Que Se Llaman La Otra Cosa Que Dicen Los Psicólogos Depresión Del Diablo Que Hoy Nosotros Vamos A Cancelar En Esta No 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 Silviéndole A Un Dios Como El Que Nosotros Tenemos No Cabe La Depresión En Nuestra Vida No Importa Lo Que Tú Estés Viviendo No Importa Lo Que Estés Atravesando Los Problemas Van A Venir Las Traiciones Van A Venir Las Adversidades Van A Venir Pero Sabe Una Cosa Dios Te Doto De Una Fuerza Gigantada Para Cuando El Diablo Venga En Contra Tuya A Decirte Que Tú Estás Derrotada Tú Sabes Lo Que Tú Vas A Hacer Tú Te Vas A Poner De Pie Y Le Yo Sé Hay Hay Mujeres Que Están Pasando Por Situaciones Pero Oye Lo Que Te Voy A Decir Mujer En Esta Noche Esto No Se Va A Quedar Así Eso No Se Va A Quedar Así Aquí Hay Un Dios De Poder Aquí Hay Un Dios De Poder Que Se Va A Tu Favor Se Levanta Tu Favor Para Sanarte Para Restaurarte Para Liberarte Para Sacarte A Flote Tú Sabe Por Qué Porque Lo Que Dios Dijo De Ti Aunque El Diablo No Le Guste Aunque El Diablo No Quiera Aunque Tus Enemigos Se Levanten Lo Que Dios Dijo Se Cumple Porque Cuando Dios Habla El Diablo No Puede Deshacer Cuando Dios Habla El Diablo No Puede Deshacer La Autoridad Del Rey Supremo Y Dios Dijo Que Tú Eres Vencedora Dios Dijo Hay Alguien Que Me Está Entendiendo Aquí En Esta Noche Dios Dijo Que Tú Eres Victoriosa En El Nombre Poderoso De Jesús Esa Enfermedad No Te Va A Matar Ese Problema No Te Va A Matar Ese Proceso No Te Va A Matar Ahora Que Hay Mujer De Dios Ahora Que Hay Una Mujer Guerrera Que Se Levanta Que Se Levanta Que Se Por De Pie Hay 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 Algo Y Es Que La Intimidad Hace La Intimidad Te Deja En Evidencia Cuando Una Mujer Va De Rodilla No Tiene Que Hacer Más Nada Cuando Una Mujer Se Postra En Reconocimiento A Dios Al Rey Soberano Tú Sabes Una Cosa Pastoras Que Él Es Que Pelea Tu Batalla Él Es Que Pelea Tu Problemas Tú No Tienes Que Hacer Nada No 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 Porque Tú Te Has D Tú Sabe Donde A La Fuente Tú Te Has Hido A La Fuente Y Cuando Dios Ve Que Una Mujer Se Homicha Cuando Dios Ve Que Una Mujer Lo Reconoce Tú Sabes Lo Que Dios Hace Dios Envía Ángeles Dios Envía Ángeles Dios Envía Ángeles Ángeles Guerrero Con Espada Desenvainada Y Él Le Dice A Su Ejército Vayan Vayan Que Allí Hay Una Mujer Que Ha Doblado Sus Rodillas Allí Hay Una Mujer Que Ha Clamado Mi Nombre Cuando Dios Escucha Que Una Mujer Clama Su Nombre Él Él Levanta De Su Trono Él Señala La Tierra Y Menciona Tu Nombre Y Dice El Diablo No Se Va A Salir Con La Suya Él Dice El Diablo No Se Va A Salir Con La Suya Porque Esa Es Mi Hija Lo que Pasa Es Que Hay Gente Que Ellos Quieren Estar De Pie Pero No Buscan Presencia De Dios Y Este Asunto No Funciona Por Nombre Esto No Funciona Por Cara Linda Eso No Funciona Por Apellido Esto No Funciona Por Lo Like Que Tenga En Facebook Eso No Funciona No 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 Porque Tú Tengas Los Ojos De Color La Biblia Dice Que El Que Doble Rodilla El Va Lo Mira La Biblia Dice Que El Que Se Postra El Va Lo Mira El Va Lo Levanta El Va Lo Exhibe El Va Lo Cuida El Va Lo Pronteque Dios Lo Ay mi Alma Te Alaba A Una Mujer De Rodilla El Diablo No Le Puede Quitar Sus Hijo A Una Mujer De Rodilla El Diablo No Le Puede Romper El Matrimonio Si Una Mujer Porque Hay Una Modalidad Ahora Pastora De Que Muchas Evangélicas Se Están Divorciando Entonces Yo Me Pregunto Dónde Está Su Almadura Dónde Está Su Instrumento De Guerra Yo Vine A Decirte Que Tú Tienes Que Pelear Por Tu Marido Tú Tienes Que Pelear Por Tus Hijo Tú Tienes Que Pelear Por Lo Que Dios Te Dio Tú Tienes Que Pelear Por Tu Ministerio Tú Tienes Que Pelear Por Tu Salud Eso No Es así No 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 Eso No Es así No Yo No Me Voy A Quedar Cresado De Brazos Mientras Que Yo Veo Que El Diablo Se Quiere Llevar A Mis Hijo Pero Hoy En Día Hay Muchas Mujeres Que Se Han Salido Del Plan Original De Dios Y Han Terri Reversado La Cosa Y Han Actuado A Su Manera Con Su Propio Método Pues Déjame Decirte Algo El Método Tuyo No Funciona Déjame Decirte Algo Que El Método Mío Tampoco Funciona Tú Sabes Que Yo Necesito A Dios Tú Necesitas Dios Porque Nosotros No Podemos Pero Él Si Puede Él Puede Yo Yo Quiero Que En Esta Casa Esta Noche Se Establezca En La Mujer El Orden De Dios Aquí Se Va Hacer Como Dios Dijo Aquí No Hay Modernismo No 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 Aquí No Hay Método Humano La Biblia Establece Lo Que Nosotras Tenemos Que Hacer Dios No Hizo Dos Hombres Dios No Hizo Dos Mujeres Mora Dios Hizo Un Hombre Y Le Hizo A Una Mujer Y Le Hizo Una Ayuda Irónia Y Le Dijo Que Iba Ayudar Al Hombre Tú Sabes Una Cosa Ay Mi Alma Te Alaba Dios No Hizo Un Adán Para Otro Adán Tampoco Hizo Una Eva Para Otra Eva El Diablo Quiere Confundir A Muchas Mujeres Pero En El Nombre Poderoso De Jesús Quiero Que El Diablo Sepa Que Eso No Va Que Eso No Va Que Eso No Va Lesbianismo Se Va A Morir Homosexualidad Lo Cancelamos En El Poderoso Nombre De Jesús Nombre Que Sobre Todo Nombre Y Tampoco Vamos A 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 del hogar quien fue que lo dijo Dios lo dijo y eso ni usted y yo lo vamos a cambiar aunque querramos porque lo que Dios estableció lo estableció en su orden lo que Dios lo estableció desde un principio así se queda y punto Dios dijo que nosotros debemos estar sujetos a los hombres a nuestro marido a nuestros esposos lo que pasa es que hay muchas mujeres ahora que porque tienen ministerio pastora que porque tienen ministerio que porque son pastora que porque son profetas que porque Dios la usa el marido no le puede hablar pero que batalla del diablo es esta no 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 tú puedes ser una mujer de Dios pero el hombre la cabeza tú puedes ser profeta pero Dios dijo que el hombre la cabeza ese es el orden eso fue lo que él dijo porque ya el hombre no le puede decir nada ¿para dónde tú vas? voy para un evento al día siguiente ¿para dónde tú vas? voy para otro ¿para dónde tú vas? voy allí ¿a dónde tú vas? voy aquí no 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 dile a la mujer que está al lado tuyo mira a ver si te sometes dile mira a ver si tú te sometes si usted quiere que le vaya bien estoy hablando con las mujeres si quiere que te vaya bien haz como Dios lo dijo si tú quieres que te vaya bien tú sabes por qué hay muchas mujeres en el ministerio que se han desmoronado porque han usado sus métodos y han soltado el de Dios han soltado el de Dios ya nadie le puede hablar te han vuelto malcriadas se han vuelto intocables y no me levanta la voz porque yo soy la mujer de Dios una mujer de Dios hace las cosas como Dios la dice una mujer de Dios obedece la mujer que se mete a buscar presencia de Dios camina alineada a la Biblia y no se sale de ahí mi amor que tú crees mi amor que tú dices es por eso que hay muchas mujeres que están en los altares pero han dejado que el diablo le lleve el esposo han debaratado su matrimonio se ha desintegrado su familia pero yo vengo esta noche a decirte que te alineas con Dios para que las cosas se restauren alíneate con Dios para que tu familia tu vida tu ministerio se restaure porque Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de orden hay mujeres hay mujeres hay gente usted lo ve de pie se ven bonito hablan bonito caminan mucho pero por dentro están huecos por dentro están vacíos están dando palabras sin evidencia porque como han dejado el plan original de Dios ellos dicen cosas lindas mensajes bien orquestados palabras certeras pero que no hay testimonio no hay evidencia la Biblia dice que con tu ejemplo otras van a venir a los pies del Señor a mí no me diga no me diga que tú eres una mujer de Dios cuando lo que tú dices no combina con lo que tú haces no combina con lo que tú piensas la mujer de Dios tiene que hablar y hacer y pensar en base a la palabra de Dios quiero narrarle una historia que no puedo dejar de mencionar una mujer que la Biblia la llama la pecadora mientras Jesús estaba en la casa de Simón escucha bien es una historia que ustedes conocen pero oigan que pasa esa mujer en su condición de pecado fue y se postró a la presencia de Jesús tú sabes lo que implica esto que esta mujer reconoció quien era Jesús ella sabía quien él era y lo que ella estaba haciendo ella se postró se humilló y la Biblia dice que esta mujer cogió su activo fijo cogió su dote cogió su ahorro dice que era lo mejor que ella tenía era un perfume un frasco de alabastro con perfume de naldo la Biblia dice que era puro hay gente que le están dando una adoración a Dios impura hay gente que le están dando una adoración que se evapora porque cuando el perfume no es original lo mezclan con alcohol usted se lo pone en la casa y cuando viene sale la puerta ya no huele y las mujeres saben de que le estoy hablando pero tu perfume tiene que mantener su fragancia delante de la presencia de Dios y dice esta mujer mi alma te alaba dice esta mujer ella buscó su frasco y no solo lo rompió ella le dio a él lo mejor que ella tenía no se quedó con ninguna reserva porque es que hay gente que le están dando un poquito a Dios pero el resto lo tienen ellos en esto funciona que a Dios hay que entregarle todo y hay que entregarle lo mejor sin medida sin reserva entonces cuando ella rompe ese frasco se lo echa en su cabeza y no obstante a eso esa mujer estaba tan humillada esa mujer había reconocido esa mujer estaba tan confundida se lanzó a los pies del maestro y tú sabes que ella hizo que las lágrimas caían en los pies del maestro y ella con su hermoso cabello ella hizo esto empezó a limpiar los pies del maestro empezó a enjugarlo con su propio cabello todas las lágrimas que ella estaba derramando en humillación y al igual que esta mujer hay otras mujeres tenemos el ejemplo de Ana Ana se postró delante de Dios que Dios tuvo que darle un muchacho la humillación de Ana hizo que Dios le diera un hijo aquí hay gente que su humillación va a provocar su milagro no importa mujer el tiempo que tú tengas pidiéndole al Señor Dios te va a hacer el milagro también tenemos a María de Betania la Biblia registra que ella cuando escuchó de Jesús ella fue y se le tiró a los pies ustedes saben para qué para escuchar la palabra que Jesús estaba predicando y es que cuando nosotros nos humillamos a escuchar palabra de Dios tú sabes qué es lo que pasa nuestros oídos espirituales se agudizan y es que en este camino no se escucha con los oídos físicos se escucha con los oídos espirituales y aquí hay gente que van a tener que abrir sus oídos espirituales tú sabes por qué cuando Dios va a hablar con nosotros cuando Dios quiere decirle algo a una mujer cuando Dios quiere comunicarte un secreto cuando Dios se te quiere revelar hasta que tu oído espiritual no esté conectado Dios no va a hablar contigo si tus oídos espirituales no se conectan Dios no te va a decir nada hay gente que andan desorientado porque no han podido escuchar la voz de Dios toman decisiones sin esperar respuesta de Dios porque sus oídos no están en el cielo están en la tierra pero aquí hay mujeres que van a dejar su oído conectado al cielo y van a decir habla Jehová que tu sierva oye dime lo que tú quieres que yo haga una mujer que se postra delante de Dios espera que Dios le dé instrucciones espera que Dios le hable antes de ejecutar cualquier cosa una mujer que escucha la voz de Dios nunca va a fracasar otra mujer que se acercó a Jesús y se postró cuando escuchó fue la mujer sirofeniza ella tenía una hija con un espíritu endemoniado pero cuando ella se le tiró los pies a Jesús no le quedó otro remedio que hacerle el milagro Jesús tuvo y es que tu humillación provoca que los cielos se abran tu humillación provoca que los cielos sean abiertos tu adoración hace que el infierno tiemble cuantos pueden adorar al Señor aleluya aleluya dáselo fuerte porque lo merece dáselo fuerte porque lo merece dáselo fuerte porque él merece la gloria y la honra hoy nosotros estamos aquí para que nuestro corazón sea quebrantado delante de la presencia de Dios salmo 51 17 los sacrificios de Dios son el espíritu son el espíritu quebrantado el corazón constricto y humillado no despreciarás tú o Dios sacrificio para Dios es un espíritu que se humilla ante su presencia el único sacrificio aleluya que sirve para espiar el pecado del hombre fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del calvario pero para eso nuestro corazón tiene que romperse en pedazos y reconocerlo a él como él es su esencia aleluya un corazón quebrantado constricto que siente pesar cuando ofende a Dios que es manso que es humilde que es receptivo a la voluntad del maestro hay otras traducciones que dicen que utilizan la palabra quebrantamiento como afligimiento hay una palabra muy antigua que es la palabra suntructo que significa aplastar y viene de la idea de cosas que te hacen que te destruyen ideas de cosas que el diablo provoca para que tú te sientas mal para que tu ánimo se vaya al suelo pero tú sabes una cosa todo lo que Dios permite en tu vida lo permite con un propósito de manera que tú no puedes mujer abandonar el proceso en el cual tú te encuentras porque si hay algo seguro es que Dios te va a dar la victoria dale un aplauso al Señor hay un efecto que causa este acto de quebrantamiento algunos son provocados otros son direccionados los provocados son cinco número uno las traiciones la falta de lealtad a quien no le duele cuando lo traicionan a quien no le duele cuando lo murmuran a quien no le duele cuando un esposo la abandona o le es infiel hay otros que sufren por una pérdida de un ser querido o porque su empresa se haya ido a la quiebra frustraciones malos recuerdos del pasado aleluya situaciones con sentimientos encontrados violaciones de reglas venganza cada una de estas experiencias causan un efecto pero puede ser positivo o puede ser negativo positivo para aquellas mujeres que saben que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero negativo para aquellas personas que desde que le pasa algo ellos abandonan el campo de batalla pero aquí ninguna mujer va a abandonar el campo de batalla aquí ninguna mujer es desertora aleluya el inducido es un sistema de humillación como una obra una obra vivencial del ser es donde el individuo entra en un quebrantamiento personal y me detengo aquí un momentico hay gente que se lo sienten cuando están en la congregación pero cuando están en la casa cuando están en la calle o me equivoco cuando están en la universidad no hay nada entienden ellos sienten espíritu santo y fuego cuando todo el mundo está junto cantando pero cuando tú te vas a tu casa que es lo que pasa tú oras cuando tú te vas a tu casa tú te metes en tu aposento cuando tú te vas a tu casa tú ayunas cuando tú estás en tu casa tú haces silicio tú hablas con Dios dígame que eso dame como quiera aleluya déjeme decirle esta noche y casi cierro aquí hay dos opciones o te quebrantan para que te humilles o te quebrantan tú en humillación para que Dios te exalte ay mi alma te alaba aquí hay gente que van a dejar que no van a dejar que Dios los humille porque déjeme decirle Dios tiene el juego muy pesado yo prefiero ir yo humillarme yo tirarme al suelo abrir mi brazo doblar mi rodilla llorar ante su presencia y decirle abra su brazo en esta noche hay una mujer que tiene que decirle que abadió de los ejércitos es que yo no soy nada sin ti yo reconozco que yo no soy nada sin ti señores que tú eres la fuente que yo fuera de ti no soy nada es ahí donde está nuestro secreto cuando el diablo te mete en problema cuando llega una situación difícil en tu vida no es para que pregunte no es para que abandone no es para que cuestione es para que tú te rindas es para que tú reconozcas tú te tiras y dices Jehová mira yo no puedo ay a Dios si le gusta eso cuando una mujer va a su presencia y le dice Jehová ven ven a pelear por mis hijos Jehová devuélveme a mi marido Jehová devuélveme la salud en una ocasión el diablo me dio un quebranto y tú sabes que yo hice yo fui donde Dios donde el jefe por el que está a tu lado dile a donde tú vas cuando tú tienes problemas por la sacudela dile cuál es tu fuente dile a dónde tú te metes dile a dónde tú te metes cuando tú estás en una situación difícil porque hay gente que van a tener que romper alianza incorrecta que no están dejando que tú hagas lo que Dios te dice que hagas que te están provocando que tú tomes decisiones erróneas ay sí divorciate mira no le aguante nada a nadie mira muchacha vete de la iglesia no le aguante nada al pastor una amiguita que te va a decir y por qué tú te metiste con los convertidos tú no sabes que te iba mejor a ti cuando iba a la discoteca cuando visitaba a Juanita la que lee la carta cuando tú ibas donde los brujos te iba mejor esas alianzas tú vas a tener que romperla aquí hay una mujer que va a tener que sacar de sus redes sociales las malas alianzas tú vas a tener que decirle mira oye bien lo que te voy a decir yo le sirvo a un Dios verdadero yo le sirvo a un Dios de poder yo le sirvo a un Dios que resuelve mis problemas hace un momento antes de venir para acá me llamó una hija de la casa me dice pastora tengo un problema en mi relación con mi novio y es que ahora nosotros desde que nos juntamos estamos peleando yo le dije ajá y tú hablaste con Dios cuando te iba a comprometer con Él aló que silencio hay gente que se meten en amores porque le gusta pero no saben si a Dios le gusta que se casan por conveniencia pero no saben si es del agrado de Dios ella me dice yo peleo con Él peleamos siempre y yo le dije pero ven acá mi hija y tú le preguntaste a Dios si ese era el que Él quería porque cuando queremos hacer nuestra voluntad ni a Dios miramos pero cuando tenemos problemas cuando tiembla la tierra cuando el diablo nos quiere matar entonces ahí venimos y Jehová ayúdame no, 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 no tú sabes que para que Jehová te ayude primero tú tienes que estar tirada en el piso delante de su presencia y cuando tú estés en problema tú no vas a tener que llamarlo porque ya Él va a estar ahí Él va a estar ahí contigo para pelear tu batalla entonces ella me dice yo creo donde creo saber donde radica el problema ella me dice que cuando al principio de su relación ella no era cristiana entonces ella iba donde una amiga bruja donde una consultora y ella dice que todo iba bien mientras ella iba donde la bruja y eso es lo que al diablo le gusta cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios el diablo no lo ataca y para qué porque saben una cosa el diablo quiere hacerte saber mujer quiere que tú creas que tú estás bien no te molesta para que tú te quedes tranquila y no hagas lo que tienes que hacer ni vayas donde tienes que ir entonces hay muchas mujeres que están bajo la voluntad de Dios pero le llegan los procesos y dicen pero María no le está pasando nada a María a Petra que no le sirve a Dios consiguió un marido como es compró un carro tiene un buen empleo pero acaso sabes tú dónde fue María para conseguir lo que tiene todo el que consigue algo fuera de la voluntad de Dios eso se va a desbaronar porque lo único que permanece lo único que permanece lo único que permanece es lo que viene de parte de Dios mi Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella lo que Dios da lo da bueno lo que Dios da lo da bueno ojalá sea calvo ojalá sea barrigoncito ojalá sea negrito lo que Dios da con de Jehová de Jehová Gracias por ver el video.